La diva más exuberante de nuestro cine llega para alimentar la hoguera de las fantasías argentinas. Una mujer bella y seductora se casa con un viejo doctor en un pueblo que ha perdido hasta sus deseos más íntimos. El despertar será un festín para los que se animan a atravesar la llama de la pasión exuberante. Don Amable, Flora, un caso urgente, un paciente se está muriendo. Y ahora se le ocurre morirse. Isabel Sarri y Pepe Arias en La Señora del Intendente de Armando Bo. Trasnochados, el fruto prohibido. El domingo, a las 2 horas, por Inca TV, donde vos estás, la tentación acecha.